Súper Chontico Millonario Ahora en la noche Súper Chontico Millonario Ahora en la noche Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Súper Chontico Millonario Noche Otra oportunidad para que apueste y gane Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo Iniciamos a jugar el Súper Chontico Millonario Mucha suerte para todos, comenzamos La primera balota es la número 6 Segunda balota es la número 9 Tercera balota corresponde al número 0 Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy El día número 0 6900 es el número ganador para nuestro sorteo en la noche de hoy Jueves 3 de marzo del año 2022 Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos un feliz descanso ¡Gracias! ¡Gracias!